¡Muy buenas a todos chicos! ¿Qué tal? Yo soy Gandia y estamos en un nuevo vídeo. Hoy tenemos el Preguntas Imposibles, las preguntas salte antes que me dejasteis vosotros con el hashtag Gandia Imposible hace una semanita o así. Y bueno, tenemos aquí a la mano del canal, a ver si saca la mano, vale, se ve por ahí. Y nos va, ella ha sido la que ha elegido las preguntas que habéis dejado vosotros con el hashtag y pues me las va a decir. Yo no he leído ninguna de las preguntas que me habéis dejado, así que va a ser algo improvisado la respuesta. Así que bueno, nerviosa, a ver que me habéis dejado. ¿Estar obeso o ser súper anorexico? ¿Estar obeso? Así por lo menos comería bien, ¿no? Me podría comer ahí unos buenos perritos calientes, unas buenas hamburguesas, unas buenas pizzas. Estar obeso, estar obeso. Era de esperar. No, no voy a pasar hambre ni voy a... ¿Tatuarte soy gay o convertirte en gay? ¿Me tatuaría soy gay? ¿Por qué? Pues diría que ha sido una apuesta, que si no sé qué, que si no sé cuánto, y después pues me tatuaría encima otra cosa para tapar el soy gay. Soy listo, o sea, soy listo. Aquí donde me veis, en un sofá con frog y... Pepito, soy listo. Soy gay. O sea, me tatuaría soy gay, no soy gay, ¿vale? ¿Vivir un mes con tu ídolo futbolista o con tu youtuber favorito? Mmm, esto es difícil, ¿eh? ¿Por qué? Hostia, el gallo. A ver, pues yo creo que elegiría mi ídolo futbolista porque... No sé, algo... El ídolo de YouTube es como más cercano a mí, creo yo. O sea, a ver, no. Tampoco eso. Es que no sé. Es que no sé. Es un mundo más aparte, o sea, es algo muy diferente a YouTube. Y es otro mundo distinto que gustaría, pues, entrar ahí en... Y conocerlo. No sé, es que no sé. Un ídolo que lleves desde pequeño siguiéndolo o algo. ¿Y tú eres... Es que... Es que... Nada. Ya. ¿No? No sé. El futbolista mismo, el futbolista. Fútbolista. Es difícil esa, esa es difícil. ¿Qué le ha puesto? Es que no dice, es que no dice. Felipín CM. Felipín. Un saludo, Felipín. Buena pregunta esa. Vivir eternamente, pero sin internet, o vivir cinco años con internet. Joder. Vivir... Joder, no, no, no. Estamos finolis hoy. Vivir eternamente, pero sin internet. ¿No? O sea... Pues sí. Vivir cinco años con internet, que yo qué sé. Sí, que sí, YouTube, que sí, no sé qué. Pero, tío, yo qué sé. Vivir cinco años y ya está. Y sabes que vas a vivir cinco. XX de Ron YouTube XX. Hola. Dice, ¿qué prefieres? Morir virgen, o cagar, no, es que lo he escrito mal. O cada vez que cagas, chillas. O sea, chillas cada vez que cagas. Pues cagar y chillar, ¿no? Yo qué sé. Algunos, supongo que cuando cagas, pues no salen. ¿No? Algo así será. Rafa B S barra baja R P P. Tienen unos nombres que... Que hay que cambiarlos. No hay que poner ese pepito y ya está. Hay que actualizarse. A ver, dice. No, te tienes que actualizar tú. Eso son los nombres modernos. Los XX, ES, PAHD y todo eso. Menudo. Dice, matar a tus amigos y salvar al mundo, o matar al mundo y te quedas con tus amigos. A ver, a ver. Esta pregunta es un poquito rara, la verdad, ¿no? Porque, a ver, si mis amigos están en el mundo, ¿cómo voy a matar al mundo para salvar a mis amigos? Mis amigos son el mundo en sí, ¿no? O sea, es que esto es filosofía, ¿no? No, no sé. No tiene ni pies, no, no, los pies están abajo, no tiene ni pies, ni cabezas. Si mato al mundo para salvar a mis amigos, lo veo bien. Pero, si después del mundo, o sea, de matar al mundo, ese mismo mundo se convierten en zombies. Eso molaría, ¿eh? Sería muy... Madre mía, ¿cómo te robas? O que es que si no, estar ahí con cinco amigos en el mundo todo solitario, ¿qué hacemos? No sé. Que es matar, ¿eh? O sea, matarías a todas las personas del mundo mundial. Hago así y caen. ¡Al puto suelo! JR barra baja para mis... Karamés. Karamés. Dice, yo preferirías que Villa volviese en su mejor momento o que Paco Alcácer ganase el Balón de Oro de este año. Hostia. A ver, es que si vuelve Villa, sería una pasada. Pero es que Villa ya está, está, está ya, yo, a ver, está viejete un poquito. Y Alcácer, pues es muy joven y si gana el Balón de Oro, eso es que se ha puesto las pilas. Cosa que es imposible, a ver, no es imposible que se ponga las pilas, sino que gana el Balón de Oro. Pero, ¿qué preferirías? Pues... Porque esa era la pregunta. Es que es una cuestión. Paco Alcácer es el Balón de Oro. Sí, porque sería el primer jugador valencianista que ganase el Balón de Oro, me parece, me parece. Fildos, Dievinho, dice... Enojarte cada vez que quieres reír o reírte cada vez que te enojes. ¿Coño? A ver, a ver, a ver, a ver. Enojarse es enfadarse, ¿no? Sí. Es que claro, o de una manera parezco un antipático o de otra manera parezco que no soy serio. O sea, que no se me puede tomar en serio. Pues me da igual todo, ¿no? No sé, tío. Pues reírme cada vez que quiero enfadarme, ¿no? Mejor eso, ¿no? Así... Mira ese gilipollas, se ríe por todo. Pues sí, la ignorancia se vive mejor. Mati Pisane dice... ¿Qué prefieres vivir en tu casa favorita, pero en un barrio muy malo, o en una casa fea, pero en tu barrio favorito? La casa favorita. O sea, hay una casita ahí con jacuzzi, que si no sé qué, me pongo ahí unos portones para que no entren a robar los delincuentes. Que si un seguro está por ahí, que si otro por allá, que si un perro para... Si entra alguien de muerde los cataplines... Es que hay algunos que lo quieren decir de una forma, pero no... Qué lenta que es. Es que es lenta para todo, esta mujer, la mano está... Qué pesado, ¿eh? De verdad. A ver, Maverick G99... Maverick. Dice, ¿qué prefieres? ¿Tener 10 deseos que no puedas comprar con dinero? ¿Ah? ¿O 100 billones de euros? A ver, si tienes 10 deseos puedes desear dinero, ¿no? A ver, ¿la pregunta es para ti o para mí? Sí, perdona, ¿eh, mano? No, no, vale. Vamos a ver. Es que esta... ¿La aceptas sugerencia? Pues no. Es que los billones esos te puedes comprar un superordenador, una supercámara. La casa de antes. La de la casa de antes. Me quedo con los billones. Sí, sí. Los deseos esos, a ver, ¿qué podría pedir? ¿Ser más guapo o no? Porque no se puede... Ahora va al mundo de los penes, porque también les gusta mucho los penes. Dice, ¿tener un pene en la frente o que te cortaran el pene? ¡Hostia! No puedo tener el pene en la... A ver, espérate, espérate, espérate. ¿Es tener un pene aparte o el pene que esté en la frente? ¿Qué condición dices? A ver, ¿tener tu pene y el uno en la frente o el que te cortaran el pene? ¿Tener dos penes? Tener dos. Hostia, eso tiene que ser divertido. Tener un pene en la frente. Tener dos ahí, doble gustos. Bueno, siguiente. Última pregunta. Es de HenryGMZ6. Dice, ¿hay dos sillas? A ver, esta ya me la imagino. ¿La tarta o la polla? A ver. A ver, dila, dila, que no me acuerdo muy bien. Que hay un pene recto en una y en otra hay una tarta. Te tienes que sentar en una y la otra te la tienes que comer. ¿Qué haces, tío? ¡Joder! ¿Qué harías tú en la pregunta? ¿Qué me como y qué me dejo de comer? Aunque iba la más complicada, ¿eh? Joder, que vamos a ver. No todos los días te ponen ahí un... En toda la boca, ¿eh, macho? Me sentaría encima del pene y ya está. O sea, cojo, me siento... ¡Aaah! Y ya está. Y me voy un poquito escaldado para casa y... Y ya está. Me siento encima y ya está. Y nos olvidamos. Nos olvidamos, ¿vale? Ya, no, esto no ha pasado. Pues muchísimas gracias a todos los que habéis enviado preguntas y han salido en el vídeo y a los que no, pues muchísimas gracias también. Haré más preguntitas así, más vídeos de este tipo. Así que nada más. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Dejar vuestro like. Y antes de acabar el vídeo, quiero saludar a varias personas. Muchos de vosotros me decís en los comentarios, ¡Saludad en el próximo vídeo! ¡Uoh! Y bueno, yo me los voy apuntando poquito a poco porque sois unos cuantos los que me lo pedís. Así que voy a mandar un saludo a Diego José Rodríguez Fernández. Un saludo, tío. También voy a saludar a Ezeblog, a FIFA y más videojuegos. ¡Ojo! FIFA y más videojuegos. Un saludo, tío. También saludo a Arnold Pinto y a Víctor Muñoz. Un saludo a todas estas personitas que sois muy grandes. Y estáis ahí apoyando siempre el canal. Así que nada más. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Dejar vuestro like. Suscribiros si no lo estáis. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!